Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca LG el modelo es el X-Power, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen y el de encendido o power juntos en cuanto se ve el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente listo, aquí nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos nuevamente a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima